Sonny, gracias por tus ojos y tu mirar Sonny, gracias por la luz que tu me das No esperabas jamás en la vida que a ti Y hoy de nuevo está el sol para mi Sonny ahora vivo para ti Sonny, gracias por que tu viniste a mi Sonny, no sabes el bien que tu me das No esperabas jamás en la vida que a ti Y hoy de nuevo está el sol para mi Sonny ahora vivo para ti Sonny, antes del oscuro dentro de mi Sonny, estaba tan solo y yo no sé Por qué es malo pensar que es inútil vivir El vivir es así Sonny, sonny ahora vivo para ti Sonny, gracias por tus ojos y tu mirar Sonny, gracias por la luz que tu me das No esperabas jamás en la vida que a ti Y hoy de nuevo está el sol para mi Sonny, gracias por la luz que tu me das Para ti Para ti Para ti Para ti Sonny, gracias por la luz que tu me das Sonny, gracias por la luz que tu me das